Hola, buenos días o buenas tardes. Soy miembro de Marea Pública o la coordinadora en defensa del empleo y los servicios públicos. Quería empezar agradeciéndole a los compañeros de la Asamblea del 15M del Cerro Amate la invitación a participar en este acto de propaganda, de animación a los trabajadores, a los ciudadanos, para que participemos en las marchas del 22 de marzo, las marchas por la dignidad. Quería agradecérselo, pero no solo agradecerle la invitación, sino sobre todo agradecerle el trabajo que día a día, que mes a mes, compañeros del 15M, compañeros de muchas organizaciones sociales, están haciendo, por el que yo creo que es un objetivo, un anhelo de todos los que estamos aquí, y de toda la gente que trabaja en movimientos sociales, sindicales, políticos y demás. El anhelo es, creo que estamos buscando la felicidad de la gente. Yo creo, ¿por qué venimos aquí? ¿Por qué estáis vosotros aquí? En vez de estar, pues bueno, un día estamos estupendo en el parque, con vuestros hijos, con los amigos y demás. Creemos que todos estamos buscando la felicidad de la gente. Los compañeros del 15M, los compañeros de sindicatos, los compañeros de las mareas. Y estamos buscando la felicidad, y no estamos buscando, porque yo no creo que nadie esté militando por el dinero, por ser subsecretario general, ni viceconsejero, ni director general del medio marino. Yo creo que la gente busca eso, ¿no? Buscamos la felicidad de las personas, del ser humano. Y no puede haber felicidad si no tenemos dignidad y si no tenemos transformación social. Yo creo que el objetivo es conseguir que tengamos un cambio social. Un cambio social para salir de este sistema. La cuestión no es cambiar un gobierno por otro, no estamos aquí, ni vamos a Madrid para cambiar un gobierno del PP por otro del PSOE. No, no queremos eso. Queremos cargarnos el sistema capitalista, que es el origen de todos los problemas que tienen los ciudadanos. Queremos que vayamos a Madrid para cambiar el sistema capitalista, para un sistema capitalista que en España es heredero del franquismo, que nos trae corrupción. Es un sistema basado en la corrupción. Gracias. Queremos cambiar el sistema y queremos cambiarlo ya. Os voy a recordar una canción. Bob Dylan en el 63 escribió una canción y cantó una canción que se llamaba, se titulaba, Los tiempos están cambiando. Pues los tiempos están cambiando. La historia, la historia humana, la historia de la sociedad es un constante movimiento, es un constante cambio. No nos damos cuenta muchas veces, ¿no? Es como la mosca que va en el tren, que solo se fija en la calva del señor Don de Zaposa, pero no ve el paisaje que pasa por la ventana, ¿verdad? Nosotros no nos damos cuenta que la tierra está girando sobre sí mismo, pues no nos damos cuenta de que hay cambios históricos, que estamos viviendo tiempos convulsos, que lo que era seguro hace seis años ya no lo tenemos, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién iba a imaginarse que se iban a despedir funcionarios, trabajadores públicos? ¿Quién se iba a imaginar que un gobierno que se llamaba socialista iba a congelar las pensiones? ¿Quién se iba a imaginar esas cosas, no? Pues estamos viviendo unos tiempos que son convulsos, con muchos cambios y más que van a venir, ¿no? Tenemos el optimismo humano, nos hace creer que todos los cambios siempre son a mejor, ¿no? La historia ha sido una constante mejora en las condiciones, pero eso no es así. Los cambios son buenos, son malos, son para adelante, son para atrás y nunca beneficia a todo el mundo, ¿no? Sino por poner un ejemplo, ¿no? Recordar el descubrimiento de América. Para aquí, para la historia oficial, es un gran hito histórico, ¿verdad? Pues que le pregunten a los indios americanos, ¿no? Enfermedad, expoliación, robo y al final muerte, ¿no? Más del 80% de la población indígena americana murió en el primer siglo de ocupación europea. Por eso digo que los cambios, los cambios nunca son, o no siempre son a mejor. Y no siempre, por supuesto, beneficia a todo el mundo, ¿eh? Lo que estamos viviendo con estos cambios, ¿eh? Es una verdadera guerra, ¿eh? Hay dos bandos. Bob Dylan decía en esa canción, la línea está atrasada. Y esto es una guerra con dos frentes, ¿no? Con dos ejércitos que luchan. Por un lado el dinero, por el otro la gente, ¿no? Los trabajadores, las mujeres, los ancianos. Ese es nuestro bando. Y el del dinero, hay que reconocerlo, en esta guerra nos va ganando. ¿Eh? Ya lo dijo un ricachón americano, ¿no? Hay lucha de clases y la que está ganando es la mía, dijo. Hay lucha de clases, estamos perdiendo la guerra. Y la única forma es pasar a la acción. Pasar a la acción y la lucha. O sea, el único sistema para acabar con esto es luchar, ¿eh? Y no dejar en manos de nadie lo que tenemos que hacer nosotros. El capital lleva muchos años preparando esta guerra, ¿eh? En sus cuarteles de invierno, pequeños ensayos, comprando voluntades, ¿eh? Medios de comunicación. Estaban preparando esta guerra y ahora han tocado a deshuello. Ahora han tocado vamos a por todas. Y va viendo la reacción tibia que estamos teniendo los ciudadanos, ¿no? Por eso digo que el único método es la lucha. Y la lucha la tenemos que hacer nosotros. No vale confiar en que vengan otros a hacer lo nuestro. La tenemos que hacer los ciudadanos, ¿eh? El capital, los ricos, el dinero. Lleva mucho tiempo preparando esto, comprando voluntades, comprando organizaciones. No podemos esperar que venga un Mesías y nos saque de esta situación, ¿no? Mesías hubo uno o ninguno. Y ahora no esperamos a ninguno, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es luchar y organizarse, unir las luchas y, por supuesto, tener un poco, un poco de aguante, un poco de mano izquierda y no decir, porque ya lo estamos viendo, hay que buscar la unidad, pero la unidad detrás de mí. No, es muy fácil, es muy fácil buscar la unidad. Hay que buscar unos puntos de encuentro y, sobre todo, mínimos. Los nuestros son los que quieren la renta básica, los que quieren la expropiación de la vivienda, los que quieren el que se acabe el paro, los que quieren que paguen impuestos los ricos. Esos son los nuestros. Los nuestros no son los que quieren cerrar la residencia de Monte Quinto. Los nuestros no son los que recortan en profesores. Los nuestros no son los que recortan en camas de hospital. Esos no son los nuestros. Es muy fácil ponernos de acuerdo. Y creo, bueno, vengo como marea pública, me gustaría también hablar algo de los servicios públicos. He dicho que para tener felicidad, para conseguir un cambio, necesitamos dignidad y derechos. Y no hay mejor garantía para los derechos sociales que servicios públicos pagados y aguantados por toda la sociedad vía impuestos. Esta gente, dentro de su campaña, dentro de su guerra, han decidido que los servicios públicos deben de pagarlos los ciudadanos como pura mercancía. Si tienes dinero, tendrás sanidad. Si tienes dinero, tendrás educación. Si tienes dinero, tendrás un centro de adultos. Si tienes dinero, tendrás un asilo. Y no es así. La mejor garantía para los servicios públicos, para los servicios necesarios para la sociedad, son los servicios públicos y los trabajadores públicos. Esta gente ha decidido que hay que desmontar todo el sistema social. Las pensiones. Quien tenga, nos obligan a crear fondos de pensiones en los bancos. Para ello ganar más dinero. La sanidad. Nos obligan a que nos saquemos seguros privados. Nos lo venden todos los días. O haber fijado que cada día en la tele salen miles de anuncios ya. Seguristas, sanistas, no sé cuántos. Nos están vendiendo pensiones. Nos están vendiendo sanidad. Nos venden educación. Cuando es un derecho. Están convirtiendo los derechos en mercancía. Y los derechos en caridad cuando no tienes dinero para pagarlo. Se han dedicado, pues bueno, a acabar con la sanidad pública. En la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía ha reducido en un 7% las plantillas de personal sanitario. De educación ya lo han dicho los compañeros. Un 4.502 interinos menos. Y todo eso, todo eso consentido por un gobierno que se llama de izquierda. Y cuando decía que no tenemos que dejarnos embaucar, tenemos que ver, somos listos, no somos, hay que ser listos. El capital tiene muchos medios, tiene muchos medios y muchos recursos. Pero el nuestro es fácil. Quien dice las cosas que nos vienen bien. Quien dice lo que hay que hacer para que tengamos una sociedad más justa y más libre. Es fácil, ¿no? La Junta de Andalucía, el sol es irrecuperable, no ni hablarlo, es la otra pata del sistema. Pero Izquierda Unida, Izquierda Unida tiene que recapacitar. No puede ser de nosotros, no puede estar en nuestra tinchera quien permite que se cierre la residencia. Quien permite que se despidan 4.500 interinos. No queremos caras amables del sistema. Queremos cambiar el sistema, queremos ir a por ello y queremos cambiar esta sociedad. Y no vamos a soportar apagafuegos del sistema. Que lo que hacen es que confiamos que ellos van a solucionarlo y lo que están haciendo es dejarnos en nuestras casas. No debemos consentir ese tipo de organizaciones ni actitudes. Y bueno, para terminar, como estamos hablando de las marchas del 22 de marzo, pues desde aquí animaros a participar. Va a haber muchos gastos, va a haber el día 15 la salida de las marchas de Andalucía, van a salir desde Córdoba. También habrá organizaciones que pongan autobuses y que organicen la salida desde Córdoba. Y antes de eso habrá mucha actividad en vuestro barrio, en todos los barrios de Sevilla. Habrá mucha actividad el día 28 de febrero, tendremos una manifestación, una contramanifestación. Ellos estarán, los políticos, estarán en el Teatro Maestranza entregando unas medallas. Pues el movimiento alternativo, la CGT, muchas organizaciones sociales, Marea y demás. Estaremos en la puerta entregando otras contramedallas, ¿no? Para que vean y que tengan miedo a lo que les puede venir. Porque el miedo, el miedo tiene que cambiar de bando. Todos a Madrid. Muchas gracias.